El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presenta Nicaragua Empresaria El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Nicaragua Empresaria, Desarrollo Económico, Responsabilidad Social Empresarial, Democracia. Nicaragua Empresaria, Iniciamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Hablaremos del factoraje, este nuevo sistema que puede ayudar a muchas pequeñas y medianas empresas de Nicaragua para obtener financiamiento rápido. Hablaremos ampliamente del tema, además de nuestras gustadas secciones. A continuación, el posicionamiento editorial de COSEP. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Conforme su agenda gremial empresarial, hace esfuerzos permanentes para atraer inversión nacional y extranjera, porque estamos conscientes de lo determinante que resulta para nuestro crecimiento y desarrollo económico y social. Con ese objetivo claro, hemos venido respaldando en forma decidida las inversiones en lo que ahora es uno de los sectores económicos de mayor crecimiento en el país, como es el sector minero. Así podemos observar que nuestras exportaciones de oro en bruto han aumentado de 29 millones de dólares y 104 mil onzas Troy en el año 2000 a 431 millones de dólares y 260 mil onzas Troy en el 2012. En inversión extranjera, el sector minero captó en el 2000 4.4 millones de dólares, elevando dicha cifra en el 2011 a 114 millones de dólares, cifra que en el periodo 2007-2011 representa inversiones de alrededor de 202 millones de dólares, cerca del 7% de total de inversión extranjera atraída en ese mismo periodo. El dinamismo continúa. En lo que llevamos de este año, el oro se ubica como el principal producto de exportación del país, logrando al 18 de marzo un valor total exportado por este rubro de 109 millones de dólares, que en comparación al mismo periodo del año anterior representa casi 25 millones de dólares más. Todo lo anteriormente mencionado ha contribuido a crear empleos en todo el país, pero especialmente en regiones muy pobres y poco desarrolladas. Así podemos constatar que la minería industrial genera entre 4.500 y 5.000 empleos directos, la minería artesanal otros 5.000 empleos y las contrataciones de empresas y trabajadores de otras 1.000 personas, todo sin incluir empleos indirectos que emplean familias enteras en dichas zonas. No podemos dejar de resaltar que estas empresas, además de esas inversiones, han incursionado y desarrollado inversiones en el sector energético, agroforestal, servicios a través de call centers y agrícola, que se traduce en más inversiones y generación de empleos formales. Desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, un ejemplo es el caso de Santo Domingo, donde la empresa minera B2Gold ha generado más de 300 empleos dignos en la comunidad, ha contribuido a mejorar la educación formal en beneficio de los niños y niñas de la comunidad, y ha contribuido grandemente con la infraestructura vial, y ha desarrollado inversiones en Santo Domingo desde el inicio del proyecto, por un total de 24.8 millones de dólares en infraestructura, estudios técnicos y obras sociales, las cuales en el 2013 alcanzará los 26.7 millones de dólares. Es notable el apoyo de esa empresa al servicio de salud local, que ha traído como resultado la reducción del 50% en los casos de dengue en el municipio, la instalación de una ferretería, un comisariato, una microempresa de reciclaje de desechos sólidos, una planta purificadora y comercializadora de agua, y una cooperativa de crédito y servicios, que permitirá que alrededor de 800 miembros de la minería artesanal serán beneficiados de manera directa. En este sentido, celebramos la firma de acuerdos entre B2GOL y Mineros Artesanales del Cafetal ante la presencia de líderes religiosos y el alcalde de Santo Domingo. Lo anterior permite comprender que las obras de las empresas mineras ponen en manifiesto que la minería responsable es innovadora, inclusiva, trabaja en armonía social y ambiental a largo plazo, y son una fuente irreemplazable de empleo y desarrollo en las zonas donde se ha instalado. Por ello, requieren de estabilidad y seguridad jurídica para seguir creciendo, y desde COSEP las respaldamos firmemente. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Nicaragua empresaria, ya regresamos. Nicaragua empresaria, ya regresamos. Entonces, grab finals, Nicaragua. 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 Gracias por ver el video.